Apareció Gallegos ahora y la van jugando para Peredo, se va arribando a la Anís, qué bueno, sutil para Peredo de una... ¡Ruiz Díaz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guavirá que otra vez encontró el desborde por el sector derecho Peredo y se lanzó en forma de palomita Ruiz Díaz! Y para este diagnóstico complicado, al menos Guavirá ahora encuentra un parche y le pasa a ganar el partido frente a Aurora por un tanto contra cero con gol de Ruiz, esperando buenos días. Y bueno, y encontraron espacios milimétricos ahí para armar esta jugada, a la Anís que lo ubica Peredo por derecha, recibe la pelota y de una, sin dominar nada.